Era aquella rosa cortada antes del abril Una vida larga robada antes de vivir Fue como paloma que no alcanzó a volar Era aquella luz que alumbró el camino de nuestra música Es ella como el día que no pudo amanecer Es ella como niña y apenas fue mujer Es como una estrella que siempre brillará La luz que alumbró el camino de nuestra música Vivirás, vivirás, vivirás Vivirás siempre, Selena Vivirás, vivirás, vivirás En el corazón Vivirás, vivirás, vivirás En nuestras vidas Vivirás, vivirás, vivirás Vivirás, vivirás Siempre es el día Que sea como el día que no pudo amanecer Que sea como niña y apenas fue mujer Es como una estrella que siempre brillará Era aquella luz Era aquella luz que alumbró el camino de nuestra música Era puente entre la gente Ella con su canción Era puente entre la gente Ella con su canción Ella con su pasión Ella con su pasión Era una esperanza Era una esperanza Que nunca realizó Era nuestra reina Era nuestra hija Y era nuestra hija Era nuestra hija Y era nuestra hija Nuestra voz Vivirás, vivirás, vivirás Siempre es el día Vivirás, vivirás, vivirás Vivirás, 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 en nuestras vidas Vivirás, vivirás, vivirás Vivirás, vivirás, vivirás Vivirás, vivirás